de la época de los años 60, 70, música norteña vamos a continuar, en unos minutitos más tendremos la presencia de su amigo Caroso claro, con música, parece que ya viene el rock vamos pues, y este tema dice vamos a ver, para los de Yetla nos visitan, bienvenidos para los que vienen del centro de Tonalá para ellos, claro, Santo Domingo Tonalá bienvenidos, vámonos, vámonos estamos en el barrio, en el barrio de la Virgen de Jukila festejando este 8, 8 de enero ¡Eso! ¡Juntos de copa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!